Pregúntale, pregúntale. ¿Pero dónde vas, pues, mamita? Mela. Mela. Sáqueme a la puerta, por favor. ¿Y se va a ir, pues? Sí, yo me voy. ¿Y por qué? ¿Ah? Sáqueme. ¿Pero, y para dónde va a agarrar? Para acá, donde sea. Ay, no, usted. Donde Dios me eche su bendición. ¿Y por qué? ¿Y por qué así quiere ir, pues? Si nadie no está haciendo nada, mamita. Mire, uno no se puede ir para acá. A que toalla que me la voy, mi vestido. Dálmeme al favor de dármelo. ¿Y por qué, pues? Yo me voy. Yo ya no quiero estar aquí. Mire, no, porque allá en la calle le va a pasar algo, hombre. Uno tiene que pensar, mire, pues, usted está como niño. Con villenas, bien, la bebe. Con villenas, bien, la bebe. Usted está puro niño, que no puede agarrar camino para ninguna parte porque algo le puede pasar. ¿Y cómo va a ser? Tiene mi vestido. Me lo regalaron. Vaya, ahorita se lo voy a buscar. ¿Y en qué se va? ¿Y en qué se va a ir? Pregúntele. ¿O cómo? ¿Cómo le va a hacer? Díganle. Ese es el vestido. Aquí está. Lo he hecho en una bolsa. Me saca la puerta. Mire, pues. ¿Y en qué se va a ir? ¿Ah? ¿En qué se va a ir? Yo no puedo, díganle, ¿por qué me va a engañar el jefe? ¿Qué me pasaron tú, tú? Mire, pues, yo no puedo sacar a la puerta. ¿Sabe por qué? Porque si yo la saco a la puerta, a mí me regañan o me van a meter presa si le pasa algo. ¿Quién la puede regañar? ¿Quién? El jefe. Y si algo le pasa, me va a meter presa. ¿El jefe ya no me quiere a mí? Porque él no está ahorita. ¿Ah? Él no está ahorita. ¿Vale? Él se va cuando él venga. ¿Sáqueme? ¿Qué le ha hecho yo para que... ¿Y qué le ha hecho él, pues? ¿Ah? ¿Y qué le ha hecho él para que esté así? Él no le ha hecho nada. ¿Dónde anda? Se fue a agarrar un camino. ¿Ah? Agarrar un camino. Agarrar un camino. A trabajar. Se fue a trabajar. ¿Ah? Se fue a trabajar. Es que está malo. Pero siempre anda trabajando porque no hay quien termine la casa. No, no, señor. ¿De qué, pues? No, porque ellos ya no van. Ese pobre anda trabajando y enfermo. ¿Qué le ha hecho, pregunta? ¿Y qué le ha hecho él, pues? Mire, pues, yo, cuando uno llega, vuelve. Ya después lleve. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? ¿Pero qué le ha hecho? Nadie, nadie les ha ayudado como les he ayudado yo. No les he ayudado con pisto, pero... Hasta, madre, estoy de mi garganta tanto cantar. No, hombre, mire, pues, él anda trabajando y... ¿En qué, en qué nos ayudan? No, yo no me quiero, él fue allá. Y, oígame, pues, no, no, él no le... ¿Ah? Pero, ¿en qué momento él le hizo algo, o sea, para que usted esté así? Yo no duermo. Él le hace cariño cuando él está alentado, pero ahorita está enfermo. Yo me voy, tengo amistad. A donde quiera puedo vivir. O si la otra boca me presta piso. Estoy ganando. De ahí que lo descuente. Viví nueve meses asquilando. Para... Y poco. Ya, él ya viene, dígale, ahorita va a venir a hablar con usted, dígale. Mire, él ya va a venir, hay que venga a hablar con usted. ¿Ah? Él ya va a venir, hay que venga a hablar con usted, va a venir a tomarse unas pastillas. Y hay que hablar con usted, si él quiere... Dejala ir, él sabe a dónde la va a ir a dejar. ¿Ah? Cuando él venga, hable con él, ahorita va a venir él, se va a venir a tomar unas pastillas. A comprar, Juan. Él se va a trabajar, pero tiene que tomarse unas pastillas porque está bien malo. Yo aquí voy a dejar la ropa, aquí. ¿Aquí están? Sí. Esta es toda. Sí. No tiene una bolsa. Ahorita la voy a ir a buscar. Ah, está bien guapa, se puso. Ah, pues sí, la cambié, la mandó que se metiera con toalla. ¿Pero por qué le agarró eso? Porque le dije yo que le iba a bañar. Ah. ¿Ahora le toca bañar? Sí, pero me dijo que ella estaba enfermo, que ella se bañó antiguo. El mono se bañó. Ah. Y ella es chichona, porque si la tiene vitamina, usted se baña sin mono. Ahí, con él, ¿eh? La mirada, si no va a decir que ni la corta. ¿Qué pasa? 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 Esto tiene que ser como que viene llegando Tiene que ser como que viene 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 ¿Qué le hicieron que se va a ir? ¿Qué le hicieron que se va a ir? ¿Qué le hicieron? 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 ¿Se va a ir de verdad? Sí ¿Qué le hicieron? 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 ¿Qué? Sí ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? ¿No? ¿Qué le hicieron? el doctor como tomaba la doña regla también se termina algo pero las que dejó el doctor y las que compré y nadie la vamos a sacar por qué porque porque no eso es ilegal tan malito dicen si por eso que no me puedo acercar a los abuelos tengo que retirarme por eso que me tengo que retirar porque estoy malo para no contagiarlos no porque esos males no contagian ustedes se recuerdan que eran de la chuse donde la chuse donde la cancha se puso malito pero doña en más como los sobave los sobave los sobaba sí pero no es igual porque sabes me caí y me golpeé todo el cuerpo entonces ahora lo que tiene usted es aire en los pulmones aire tiene que comprar el balsamito de aire y tomar con agua de hojas de naranjo yo le dije ayer a ella yo porque no lo puedo hacer yo pudiera hacerlo yo me rebusco para aliviar una persona así como lo oye yo tengo malito es aire el que tiene acumulado en todo el cuerpo si claro caso fue poquito irse entre de un pozo agarró aire en la sacada agarró aire el gripe y todo la que anda pegando ahorita el gripe y todos ya anda pegando si eso es pero no se ha puesto inyecciones no todavía no es como un vero que viene ajá eso es vamos a salir un ratito salgamos al patio un rato mejor salgamos un ratito al patio para que le pasen la la bravura este muy brava muy brava usted yo lo quiero bastante yo me siento triste que esté malo yo me siento triste pero triste mire pues pero usted se pone mal por todo o sea yo sé que se ha puesto mal porque porque no no he venido a verla pero no he venido a verla porque estoy malo así que usted tiene que comprender si yo le dije a ella pero mire puedas desde aquí agradecer que compraron frascos de los que se echan los jugadores si que los flotarajopal si es bueno va Ya me vas a ir no me vas a acostar va acuéstense me va a pegar ja 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 Me va a pegar mi papá. Usted es mi papá. Yo lo tomo como mi padre lo tomó. Cuando prende luz, digo yo, ahí está. Ahí está. Pongo contenta. Que supiera cómo los aprecio yo. Pero dice que no la quiero, me dice usted. Ah, sí me dice que yo no la quiero. No, porque ella me quiere bañar otra vez y yo estoy mal. Ah, por eso es. Por la bañada es. Ay, viejita. Ah, no se quiere bañar y por eso andale berrinchuda, ¿va? Quiero ver a la niña berrinchuda, quiero ver. Tiene calentura. Quiero ver a la niña berrinchuda. Ahí está. Ahí está. Está buena. Ay, no es que. Ah. Tiene calentura. Sí. Estoy tomando pastillas. Sí. Estoy tomando pastillas. Va, a la niña berrinchuda ya le pasó el berrinche. 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 Ya pasó. No se vaya a andar mojando así como está. No. Cuidadito. Porque ahí viene la enemunía, la pulmonía. Y eso sí. A mí me dio la enemunía. Me tuvieron que poner corrijas así. 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 Que no me entrara al aire por ningún lado. Eso sí. Eso sí. Eso es triste. Me hubo. Y hoy con ventilador duermo. Es que usted se baña con gripe. Y eso es malo para los pulmones. Ajá. Los pulmones resisten todo. Va. Ahí estamos entonces, va. Ahí estamos, va. Me va a costar Ah pues cuéstele Está buena Y dice Yo les he ayudado tanto Así dijo Encantar Hasta ver la garganta Está buena Ahí se pueden dar cuenta La situación es que No se quiere bañar Ya hoy le toca Bañarse verdad Pero no se quiere bañar Y Ella se pone mal La abuelita se pone mal verdad Porque sabe verdad Que es un deber bañarla Si quiera a los 4 días A los 3 días verdad Es un deber bañarla En vez de uno sentirse mal Ella se pone mal O sea ella siente Que quizás uno se pone Un poquito mal va Entonces nosotros No obligamos a nadie acá Nosotros no la obligamos Bueno se quiere bañar pues Y molesta un poquito Porque molesta Pues porque No es justo verdad Pero igual no No lo No la obligamos Bueno si no quiere No se bañe Le decimos verdad Pero viene ahí Se pone mal Porque sabe que está mal Lo que está haciendo Entonces ella se No se Le agarra eso Empieza Que nadie la quiere Y que no se que Y no solo hemos tenido Ese problema Y hemos tenido varios Varios problemitas Con ella Que a veces Hay que saberle Hay que saberle llegar Pues Pero bien Eso fue lo que Estaba diciendo Raquel Al principio Lo del baño Yo lo escuché Por cierto Yo estaba aquí Y pues ya Ella dijo que si Es que La querían bañar Y ella no quería Pero bien Aquí les mostramos La verdad Una vez más Las cosas Que a veces Tenemos que lidiar Con la abuela Mel Así que Nos vemos Hasta la próxima